Estamos con el regidor municipal David Parahona del municipio de Ratán. Ante la pobreza eminente que presenta también Islas de la Bahía, ¿qué plan se estaría implementando en Ratán para poder reducir un poco la pobreza en la zona insular? Ante tanta situación drástica que se ve en algunos casos, David, usted como regidor que ha caminado barrios y colonias, ¿qué plan podrían tomar para erradicar un poco la pobreza en Islas de la Bahía? Bueno, primero gracias por la oportunidad, Rigo. Este es un esfuerzo de todos, empresa privada, alcaldía, gobierno central. Yo creo que uno de los pasos más importantes ha sido el no cierre la isla. Sabemos que en este momento estamos con un brote alto de coronavirus, pero cerrar la isla en este momento implicaría prácticamente más pobreza, más desempleo, porque el poquito empleo que hay interno se perdería totalmente. Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer en plan es, lo que estamos haciendo es importante, concientizar a la población, concientizar a los empresarios, concientizar a las personas que están trabajando, el uso de la mascarilla, el cuidado de las personas, porque si cerramos la isla, Rigo, esto sería peor. Como alcaldía estamos buscando la manera de impulsar, la manera de buscar atraer empleo en este momento difícil, buscando algunos incentivos, debemos trabajar en conjunto, pero esto es no solo de alcaldía, la empresa privada es la principal generadora de empleo, el gobierno tiene que buscar incentivos dentro de la isla, porque nosotros vivimos de turismo, y ese es un tema importante que yo sé que se está trabajando para poder dar un incentivo al turismo, ya que vivimos total y rotundamente el turismo en nuestra isla, Rigo. Por el momento el único plan es no cerrar la isla, pero posteriormente ¿qué plan tendrían como autoridades para empezar a erradicar la pobreza acá, en algunos sectores que sí hay extrema pobreza, regidor? Bueno, se ha hecho esfuerzos primero buscando temas de alimentación, que se ha trabajado fuertemente, Rigo, algunos temas de bonos también que se están trabajando, pero realmente necesitamos sentarnos, alcaldía, empresa privada, como este gobierno, y buscar un plan contemplado, porque solo la alcaldía no lo puede hacer, necesitamos sentarnos todos a la mesa, como bien lo decía Rigo, para buscar cómo apalear, porque la municipalidad no es generadora de empleo, pero sí tiene que atraer empleo. ¿Y cómo lo vamos a atraer? Esto es lo que le podemos informar para HCH Televisión Digital en Cámara. Gustavo Martínez, Rigo Berto Torres. Muchas gracias, Rigo Berto Torres. Un tema que es cantente es la apertura para dos dígitos y que todas las personas realicen sus trámites particulares.